Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de GIMP. Hoy nos toca ver dentro de las herramientas de transformación la herramienta inclinar, SEAR pone, que tiene el atajo de teclado mayúsculas S. Vamos a probarlo, mayúsculas S. Y se marca, y el icono está aquí. Es este. Vamos a darle zoom para verlo mejor. Este que se ha quedado el puntero ahí marcado. Cuando haga zoom se paraliza la imagen. Inclinar. Pues vamos a ver qué nos dice el manual sobre inclinar. La herramienta inclinar se usa para mover una parte de una imagen, una capa, una selección o una ruta en una dirección, y la otra parte en la dirección opuesta. Por ejemplo, una inclinación horizontal moverá la parte superior hacia la derecha y la parte inferior hacia la izquierda. Un rectángulo se convertirá en un diamante. Esto no es una rotación. La imagen se distorsiona. Para usar esta herramienta después de seleccionar, pulse sobre la imagen o la selección, se superpone una rejilla y se abre el diálogo de información de inclinar. Arrastrando el puntero del ratón sobre la imagen, se distorsiona la imagen horizontal y verticalmente siguiendo la dirección dada por el puntero. Cuando estés seguro de la modificación, pulse sobre el botón inclinar en el diálogo de información para realizar la operación. Bueno, pues esto es como todo. Con la herramienta pulsada, pulsamos sobre la imagen, nos sale una rejilla y podemos inclinar la imagen, que como veis no es rotar, sino que es una deformación de la imagen proporcional que si le damos a cizallar, que se llama la opción en el menú, vamos a ver el menú que nos sale, ¿veis? Se llama cizallar. Pues nos dejará así la imagen, así de inclinada. Ya doy la control Z para reponer. Y esta es la operación que hace. Si volvemos a pulsar, podemos cambiar las magnitudes tanto en X como en Y. Estamos cambiando ahora en Y, pero podemos también cambiar en X. ¿Cómo se cambia en X? Pues arrastrando de las X. A ver con el manejador, porque no me estoy enterando de las X como se manejan. Esta solo se puede inclinar con respecto a la X. Se supone que así. Pero esto mueve solo el eje de las X. Tendrá que ser un... Vamos a probar con una selección. Voy a hacer una selección. Voy a darle a la herramienta de inclinar la selección. Y voy a probar sobre el eje de las X. Aquí sí, porque hay espacio. Esta sería una inclinación en el eje de las X. Y en el eje de las Y, pues sería... La que hemos visto antes. Es decir, así. Ahora está con el eje de las... A ver, reiniciar en el eje de las Y, seré así. Correcta la percepción de la diferencia. Bueno, vamos a darle a cancelar. Y vamos a seguir viendo qué nos cuenta de esta herramienta. Ejemplo de inclinar. Nota. No puede inclinar de ambas maneras a la vez. Tiene que usar dos veces la herramienta inclinar. Para activarla ya lo hemos visto. Y las opciones. Normalmente las opciones de herramienta. Eso es lo de siempre. Información de la inclinación. Pues vamos a verla por nuestra cuenta. Porque no cuenta gran cosa. A ver, voy a hacer un zoom sobre... Las opciones. Tenemos transformar, capas. Máscara activa y rutas. Normal. Correctivo. Como la... Esto es igual. Las opciones son las mismas. Que las de la... La rotación. Cúbica. Recortado. Mostrar opacidad de la imagen. Y las guías. Números de líneas. O sea que no tiene más que lo que hemos visto. O sea que si queremos... Lo único que nos tenemos que quedar es que si queremos... Rotar... Rotar... Vamos a probar el atajo... El atajo Shift S... Que es inclinar... Ha salido muy bien. Si queremos hacerlo sobre el eje de las X... Primero tenemos que aplicar... Una... Por ejemplo sobre las Ys... La aplicamos... Y luego volvemos a aplicarla... Sobre el eje de las X... Que esto quedaría como una inclinación... Porque hemos... Aplicado... Parece una inclinación. Vamos a reformar la fotografía... Con Control Z... Y nada más. No tiene la opción más cosas importantes que destacar. Así que un saludo y hasta el próximo vídeo amigos.